Los compradores de vivienda de interés social son los más cumplidos a la hora de cancelar sus obligaciones crediticias. Así lo revela el Fondo Nacional de Garantías, entidad que sirve de fiador a personas de bajos ingresos para la compra de viviendas que no superan los 72 millones de pesos. El año pasado nosotros garantizamos créditos por unos 77 mil millones de pesos. Se beneficiaron un poco más de 3.800 familias de nuestros servicios. La tasa de siniestralidad en los créditos respaldados en el 2011 para vivienda de interés social no superó el 2%, lo cual genera confianza para que el Fondo Nacional de Garantías continúe apoyando a los hogares más pobres que necesitan adquirir su vivienda propia. Esto significa varias cosas. Significa que desde el punto de vista de los bancos, los bancos pueden estar más tranquilos al darle un crédito de vivienda de interés social a una familia. Y el usuario puede también saber que cuenta con un respaldo, que el gobierno lo está ayudando a tener acceso a ese crédito si él así lo quiere. En el 2012 se espera que los compradores de vivienda de interés social continúen pagando sus créditos de manera oportuna, para así poder respaldar créditos por mayor monto. El Fondo Nacional de Garantías también fía a las familias que deseen emprender microempresas. Una cantidad de créditos de un millón de pesos, de dos millones de pesos, de gente que tiene su fami-empresa, negocios muchas veces muy caseros, pero que son buenos, que son llevados por gente responsable y que por lo tanto pagan muy bien su crédito. Los usuarios que deseen beneficiarse del respaldo del Fondo Nacional de Garantías solo deben acercarse a la entidad financiera, quien hará el trámite vía electrónica. Los requisitos exigidos son los que determine la entidad de crédito. Cerca de 3.800 personas de los estratos 1 y 2 ya se han beneficiado con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías y gracias también a las políticas del Gobierno Nacional ya son pasajeros de la locomotora de vivienda.